las mi gente de youtube están y soluciones que te hablan deseándote un feliz año nuevo y muchas bendiciones en este año fíjate bien no acaba de llegar esta bomba la clienta nos dice que esta bomba no le succiona agua no le sube agua al tinaco y ahora tiene para llenar un tinar ella me explica que la bomba no funciona bien que no le sube agua que ya la conecta a la toma de agua para llenar su tinaco y que no le succiona agua y que su hijo eso me dijo ella que su hijo desarmó la bomba y le hizo una limpieza a la bomba entonces yo voy a ver qué es lo que tiene la bomba qué pasa con la bomba porque no succiona agua pero para llegar a esto le voy a hacer una prueba de succión para ver cómo está ella cómo está la bomba aquí tengo esta pieza que yo preparé simplemente para yo ponerla aquí en la parte de succión y en un envase con agua vamos a hacer una prueba aquí no de succión a ver cómo está la bomba empezar a armar para colocar aquí voy a utilizar una manguerita aquí que es para yo poder succionar un poco y ver cuando la bomba la tenga encendida ok mi gente de youtube voy a encender la bomba la voy a conectar para hacer la prueba de succión y vamos a ver qué sucede con la bomba porque no le succiona agua esto es una prueba que voy a hacer aquí para yo darme cuenta a ver cuál es el problema que ella tiene fíjate bien yo trato de ir a la de ocupar por aquí para succionar desde el envase con agua y siento que la bomba no tiene presión no suciona el agua fíjate bien no hace nada trato de ocuparla por aquí pero no me succiona el agua entonces vamos a proceder a desconectar la bomba tiene un sonido irregular que no me gusta vamos a proceder a taparla aquí en la parte frontal donde donde se aloja la turbina o el impulsor y vamos a ver qué es lo que sucede con ella para empezar por ahí si el problema no es más allá de ahí y es ahí que este problema vamos vamos a chequear vamos a corregir lo que hay ahí fíjate bien yo la intenté inhalar por aquí no pude no pude inhalar no pude hablar nada por aquí entonces vamos a desarmar la bomba y vamos a chequear cuál es la situación de ella ya está bien voy a proceder a desarmar la bomba por la parte frontal o la tapa que cubre el impulsor que es lo que impulsa el agua no me gusta yo veo que el sonido es ahí que suena lo que es lo que siento ya por la experiencia que tenemos muchas veces nosotros salvamos nuestras bombas y puede hacer que dejemos cualquier pieza pieza que lleve la bomba y no se la ponemos y entonces puede darnos ciertos problemas a la hora de salvar una en cualquier equipo siempre tenemos que colocarle todos sus piezas que llevan organizarla donde van y paso por paso muchas veces si tú no eres muy práctico tira foto marcas y anotas todo lo anotas y dice bueno estaba aquí esta pieza va por aquí por allí y para que no te sucedan problemas de que después de armes o ensambles tenga problemas con tus bombas con tu bombas que no te sucione agua o que te funcione mal o que esté sobre caliente todo eso voy a quitar la parte frontal un golpecito aquí una punta por aquí como siempre la dejé con con la parte que preparamos porque vamos a hacer otra prueba después vamos a ver qué es lo que sucede con ella ya yo me di cuenta lo que pasa con nuestra bomba mira cómo gira el imperio y mira mira cómo gira el imperio mira cómo gira el imperio cuando yo le doy vuelta ahí la hélice atrás o el aspa debe de girar qué sucede a esa bomba no le colocaron el cuñero la desarmaron y le falta un cuñero que usa aquí fíjate bien que es lo que sostiene el imperio o impulsor fíjate bien mira cómo está mira se ve en banda entonces que sucede cuando el agua llega no no la retiene y no la impulsa hacia arriba porque porque solamente está girando el eje solo aquí cuál es la solución de aquí buscar un cuñero y colocárselo podríamos fabricarlo ellos venden unas barras de cuña y se pueden fabricar pero como yo tengo bombas aquí que no uso están en desuso que tienen ciertos problemas yo voy a utilizar un cuñero de ellos fíjate bien yo aquí tengo un eje que tiene un cuñero que voy a hacer voy a utilizar ese ese lo voy a utilizar lo quito fíjate bien lo que es fácil de quitar y qué voy a hacer lo voy a colocar aquí en esta posición ya lo coloque mi cuñero miro ahí lo voy a sacar y lo voy a volver a colocar es fácil mira cómo lo coloque que voy a hacer voy a colocar el limper o turbina en su posición fíjate bien yo le coloque su cuñita que le hacía falta parece que el joven que le desarmó la bomba a la señora para la clienta no le colocó no le colocó le quitó el cuñero y no se lo colocó por esta razón esta es una de las razones por la que nuestra bomba también no tiene presión y no succiona agua porque mira yo no le tengo colocado porque porque limpia mira cómo se va se va solo ahí o gira solo por aquí gira el eje rotor gira gira solo y no succiona entonces yo le voy a colocar su cuñita en su posición voy a verificar que también mi origen que lleva ahí esté bien puesto esté en buen estado y por lo que yo está en buen estado era solamente eso que tenga nuestra bomba vamos a colocar como colocar nuestro nuestro vamos a colocar nuestro impel protón o impulsor mira bien mira ya yo le coloque la cuña y estoy girando mira cómo gira anteriormente no giraba el aspa o en ese atrás mira como mira ya lo que voy a proceder es a volver a tapar mi bomba a colocarle su tapa bien local sus tornillos siempre toma en cuenta cuando vayas a desarmar tu bomba todo lo que tú quisiste quites de un lugar volver y colocarlo donde mismo estaba son muchas situaciones que se presentan por lo que nuestra bomba pierde presión no suciona agua bien aquí en este canal te vamos a seguir estamos enseñar todos esos trucos o todas esas situaciones que se presentan para que tu bomba trabaje eficientemente con buena eficiencia esa simple cuñita estaba provocando que nuestra bomba no suciona la agua o no las no se no se le subiera la cuartina para la clienta ese era el sonido irregular que yo lo escuchaba y él era era la turbina o impulsor girando ahí solo y ahí venía y ha sido un pequeño roce entonces que procede ahora ya yo la armé la bomba le coloqué su cuña que procede ahora vamos a ponerle otra vez esta manguerita y vamos a hacer una prueba de succión a ver cómo está nuestra bomba vamos a proceder ahora conectar la bomba vamos a hacer la prueba de succión de nuestra bomba a ver cómo está funcionando el agua ahora después que le colocamos la cuña la cuña que sujeta donde el impulsor o turbina queda sujeto para que no gire no gire suelto ahí sino que mantenga y pueda girar con todo el rotor o eje entonces vamos a conectar la bomba vamos a la prueba efectivamente ya tenía mira cómo está mi bomba funcionando el agua anteriormente yo trata de d d de succionar la por aquí chupar para que para que para que esa agua suba por aquí el agua cuando yo prendo la bomba me la pueda succionar ahora con poca con poca fuerza que me succiona bien en el agua fíjate bien la voy a conectar y te voy a hacer la prueba para que tú veas mira cómo está nuestra bomba y ya te viene mira la presión que tiene esa bomba ya ella no va ya la señora no va a la cliente o la señora no va a coger ya lucha con la lucha que estaba cogiendo para que la bomba de succionar el agua porque ya está bien la bomba le pusimos su cuña que llevaba en la turbina o impulsor cuando almas tu bomba siempre recuerda colocarle colocarle todas sus piezas que llevan que no no se te quede nada aquí pasó un problema que el joven armó la bomba y la dejó sin esa cuña entonces el impulsor turbina se estaba yendo solo y no podía bombear el agua gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte en tu canal en tu canal daddy soluciones si no te has suscrito suscríbete